Quisque ya los valientes alcemos nuestro canto con viva emoción Y del mundo a la paz ostentemos nuestro invito glorioso perdón Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra morir se lanzó Cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavo rompió Ningún pueblo servible merece si es esclavo indolente y servil Si en su pecho la llama no crece el templo el heroísmo viril Más que estrella la indómita y brava siempre al viva la frente alzará Que si fuere mil veces esclava otras cantas ser libres habrá Que si dono y ardita eslucieron de un intruso señor al besté Las carreras Belén campos fueron que cubiertos de gloria se ven Que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó Donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar De la guerra se vio en capotillo la bandera de fuego emplear Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león De las playas gloriosas le aleja donde flota el cruzado pendón Compatriotas mostremos el vida nuestra frente orgullosos de hoy más Que Quisqueya será destruida pero cierva de nuevo jamás Que santuario de amor cada pecho donde la patria se siente vivir Y es su estudo invencible el derecho y es su lema ser libre o morir Libertad que aun señor que es serena la victoria en tu cara triunfal Y el clarín de la guerra presuena Regonando su gloria inmortal Libertad que los ecos se agiten Sientas llenos de noble ansiedad Nuestros campos de gloria repiten Libertad, libertad, libertad El orgánico de los ecos se agiten Gracias por ver el video.